...que ha titulado su ponencia, Mecaría y nosotros. Bien, pues lo primero es agradecer la invitación que me permite estar hoy aquí en tan buena compañía para hablar de un autor que tanto merece la pena. Lo segundo, decir que el título me doy cuenta que es una obviedad, porque es evidente que hablar de becaría es hablar de becaría desde nosotros o en definitiva con nuestras categorías y para interrogarnos acerca de qué nos dice, qué nos sigue diciendo. Becaría es un clásico, otra obviedad, pero es un clásico, a mí me parece, singular. De todos los clásicos se puede decir que, a pesar del paso del tiempo, continúan diciendo cosas a quienes les leen siglos después. Pero en el caso de becaría, que es clásico por eso, yo creo que también es un clásico singular. Sigue diciendo las cosas, las sigue diciendo en la misma clave, pero sobre asuntos que hoy como entonces siguen siendo problemáticos. Asuntos que hoy como entonces siguen interpelándonos de una manera radical, porque son los asuntos de los delitos y de las penas, los asuntos de la violencia legítima e ilegítima, asuntos que hoy además tienen una particular relevancia, porque no se puede olvidar que vivimos momentos en los que no hace tanto, en esa estela terrible del 11 de septiembre, se ha vuelto a plantear el problema de la legitimidad de la tortura, la posibilidad de utilizar la tortura. Y sesudos, tratadistas, profesores, académicos, han vuelto a reflexionar sobre el tema, si a eso se le puede llamar reflexionar. De becaría se pueden decir muchas cosas. Yo voy a mezclar alguna referencia teórica con otras que pueden pecar o ser un poquito más anecdóticas, pero que me parece que ilustran el personaje. Una de las cosas que a mí me gusta resaltar de becaría son las vicisitudes bibliográficas de su obra en España. Se ha dicho aquí que fue enseguida perseguida por la Inquisición, es verdad, pero tuvo curiosamente el amparo del Consejo de Castilla y esto ya es algo también significativo y seguramente no normal. No creo que haya casos muy parecidos a este. Otro dato interesante es que enseguida, puesto que la Inquisición destruye muchas copias, circula en copias clandestinas manuscritas. Se encuentran becarías escritos de la primera página hasta la última, manuscritos y, por ejemplo, en un famoso proceso en la ciudad de Llerena, seguido por la Inquisición, una de las imputaciones que se hace al perseguido es que entre sus papeles tiene dos cuadernos que son copia literal de dos o varios capítulos del becaría. Otra peculiaridad de la obra de becaría es que todas las obras históricas que se encuentran sistemáticamente en el catálogo del librero de Anticuariado dirá copia fatigada. ¿Qué quiere decir fatigada en este caso? Usada, trabajada. Yo he dicho por eso que es un libro militante y que sigue militando. Y es una particularidad que se encuentra en todas las obras. Luego, un dato muy interesante. Becaría emerge cuando se ha dicho aquí, se sumerge inmediatamente y, ¿cuándo emerge de nuevo? En el trienio liberal. Y, por ejemplo, en España, en la España franquista, renace en 1968, una fecha simbólica también y para hacerse presente en una colección como es la de Alianza Editorial, una colección de bolsillos. Alianza Popular todavía no tenía nada parecido. Calamandrei dijo de becaría en un famoso prólogo, Calamandrei escribe un prólogo a la obra de becaría en un momento terrible, cuando él está escondido, perseguido por el fascismo, y dice que los siglos han pasado, las técnicas, los códigos se han perfeccionado, pero los angustiosos problemas morales abordados por becaría, dice él, siguen vigentes. Yo creo que ese es el punto. Seguían vigentes cuando Calamandrei siguen vigentes con nosotros. ¿Por qué? Porque esos asuntos siguen preocupándonos, no solo como profesionales o estudiantes de derecho, sino incluso como ciudadanos de a pie, y además el discurso de becaría sigue teniendo la misma validez. Por eso yo creo que esos problemas siguen dando trabajo a nuestro autor, que decía Calamandrei, no puede descansar cómodamente en los anaqueles de las bibliotecas. Sigue dando trabajo, sigue teniendo trabajo. Por eso, en el caso de becaría, se puede hablar de una intemporalidad propia de cualquier clásico, pero una intemporalidad viva, inquieta, una intemporalidad en movimiento. Becaría, se ha dicho aquí también, termina sus estudios, se integra en el grupo de los hermanos Berri, liderados por Pietro Berri, que es un gran intelectual, un hombre más conservador que Becaría, aún siendo ilustrado, y Becaría se aburre. Yo creo que Becaría es un personaje curioso, me voy a referir a algunas particularidades de su personalidad. Becaría es un hombre que me parece que en ese contexto se aburre, pero quiere hacer algo, es intelectualmente inquieto y quiere hacer algo. Y le pregunta a Berri qué hago, y Berri le dice, pues mira, estudia esto, y le da materiales, materiales empíricos, sobre la realidad de la aplicación de las penas en el Milán de la época. Le pide un argumento para trabajar y le pide bibliografía. Y Becaría se pone a estudiar. Se pone a estudiar, es un hombre muy sensible, no es jurista, y está y resulta fuertemente golpeado por la realidad que descubre. La realidad de la aplicación de los delitos y de las penas, de la tortura como instrumento procesal. En la época, a Becaría le conmueve. De la aproximación de Becaría a ese problema, o a esos problemas, a mí me parece que se pueden destacar varias cosas. Primero, su sensibilidad. Tiene una capacidad curiosísima de captación. De captación de los verdaderos problemas. Quizá porque no está habituado, quizá porque siendo un hombre muy sensible, no está todavía atrapado por la rutina en la aproximación a estas cuestiones. Tiene otra cosa también muy interesante que chocará mucho dentro de su perfil. Lo veremos enseguida. Que es la audacia intelectual. Se atreve con problemas intelectualmente de mucha entidad y políticamente también goza de una extraordinaria plasticidad al describir aquello que motiva su reflexión. Lo describe maravillosamente. Tiene apuntes de una finura extraordinaria. Y también agudeza al proponer vías de solución. Todo esto sorprende porque, sobre todo, si se conoce a Becaria se descubrirá que es un hombre timorato, un hombre profundamente convencional, sentimentalmente inmaduro. Fíjense qué pena, ¿no? Y que además tiene algunas otras peculiaridades a las que ahora me referiré. El profesor Demetrio ha hecho referencia a su huida de París. Pero no es que huya de París. Y, bueno, en esto quizá hemos consultado dos audores. Lo que realmente no es que huya de París es que el milagro es que haya llegado a París. Porque sale de Milán con Alessandro Berri invitados por los enciclopedistas. Han traducido, en ese momento se ha traducido ya su libro. Y ya en Turín, en Turín, a muy pocas millas de Milán, quiere volverse. ¿Por qué? Porque echa de menos a Teresa Blasco, su esposa. Porque no puede estar lejos de su esposa, que dicho sea de paso, ya se lo está pasando muy bien en Milán. Porque una de las peculiaridades de aquel Milán es que la vida galante, no os podéis imaginar lo que podía ser. Pues bien, de todo esto hay datos muy interesantes, porque otra peculiaridad de la época es que son extraordinariamente aficionados, bueno, no tienen otra, claro, a la correspondencia epistolar. Pero de toda carta se guarda una copia. De tal manera que la correspondencia de los hermanos Berri, la correspondencia de Alessandro con Pietro, en ese viaje a París y luego a Londres, porque Berri sigue a Londres, Alessandro sigue a Londres, hay toda una documentación fascinante que está recogida en un volumen precioso de una vitorial italiana también preciosísima, Adelfi. Y es una correspondencia increíble en la que lo mismo se habla del precio de los guantes de las muchachas de los mesones por la carretera o se relata en vivo una ejecución, la ejecución de una pena de muerte. Bueno, pues ahí hay una documentación muy detallada de la actitud de becaría que ya en Turín quiere volverse a Milán. Es decir, es un hombre sorprendentemente timorato, bastante inmaduro, es poco generoso, de él se ha dicho que está morbosamente pegado al dinero. Es curioso. Esto se pone muy de manifiesto en su relación con Julia, que es su hija. Julia es una mujer a la que él llega a un convento cuando Julia termina y sale, se incorpora enseguida a la vida galante de la Milán de la época, que ya digo es una vida muy interesante. Y lo cierto es que es una mujer brillante, es una mujer hermosa, muy valiente incluso, y bueno, se divierte. Becaría no sabe qué hacer con ella, quiere una boda barata porque la dote no está dispuesta a pagar una dote cara. Todo eso para deciros, poner de manifiesto, como el contraste tremendo, una personalidad de bajo perfil y una capacidad intelectual impresionante, ¿no? Al final, Julia, que es la madre de Alejandro Manzoni, termina siendo casada con Pietro Manzoni, que es un hombre que tiene, me parece, que dos años más que el padre de Julia. Y bueno, Julia, la pobre, tiene que asumir una experiencia matrimonial horrible en una casa llena de curas y monjas, más bien, un desastre. Lo cierto es que al final, Julia, bien, termina rompiendo con esto, entra en relación con un ilustrado de la época y va a vivir a París, con lo cual, de alguna forma, se resarce de todo esto. Bueno, dejamos a un lado el hola y todo esto quería deciros, porque me parece que es interesante. Boneski dice de Becaría, valeroso cuando escribe, timorato cuando vive. Y es que es verdad. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre timorato, encogido, con muy poca audacia en su vida cotidiana, sea capaz de romper con lo que en ese momento es la primera expresión de poder? El instrumento de gobierno por antonomasia, de una crueldad paradigmática. ¿Cómo se atreve? Pues bien, es interesante, es inquietante y me parece que es un buen tema. La parte, digamos que, de los delitos y de las penas hay dos partes, una parte crítica y una parte de propuesta o constructiva. En la parte crítica se puede arrancar de esa afirmación muy conocida de Becaría de que ese proceso hace al juez enemigo del reo. Efectivamente, es un proceso ofensivo porque dice no busca la verdad del hecho sino el delito en el preso lo insidia y cree perder, el juez cree perder si no encuentra el delito en el preso. Esa idea de que el juez investigador se mete en el asunto de tal forma que pierde capacidad de distanciamiento, que pierde objetividad, eso que hoy el Tribunal Europeo llama imparcialidad objetiva, es precisamente lo que se pierde con este proceso. Por tanto, una idea interesantísima que este hombre capta enseguida. Por otra parte, otro de los datos que también es objeto de la reflexión tanto de Becaría como de Filangeri es que este proceso maneja un distinto estándar de garantía según la calidad del delito. Entonces, para los delitos más graves hacen falta menos garantías y los indicios pueden ser mucho más livianos. Es el famoso brocardo in atrocisimis leviores conjectures ufficium et licet judici jure transgredi. Es decir, cuanto más grave es el delito, el juez necesita menos indicios para perseguirlo y en la persecución puede transgredir el derecho. ¿Qué está denunciando Becaría aquí? Está denunciando el derecho excepcional. Ese derecho que sigue acompañándonos ahora, por ejemplo, aunque no necesariamente con una formulación legislativa acabada, pero sí en las prácticas jurisdiccionales, por ejemplo, en materia de terrorismo, por ejemplo, en materia de persecución del tráfico de drogas y ahora incluso también en el caso de la violencia de género en el que frente a ese fenómeno terrible que es verdaderamente desolador y dramático se está pidiendo a los jueces de una forma implícita y a veces explícita algo así como una relajación de las garantías. Es decir, una persecución como más exigente, como con menos, mejor, como menos exigente. Es decir, como menos exigente en materia de garantías, como menos cuidadosa. Es decir, como esa idea de rehabilitar el testimonio del testigo único, de la víctima, precisamente para estimular la persecución. A propósito de este axioma, Beccaria escribe que está dictado por la más cruel imbecilidad y Filangeri se referirá años después a que es una máxima errónea que ha sacrificado a la imbecilidad de los dos jurisconsultos a una multitud de inocentes. Frente a eso, Beccaria postula el proceso informativo, proceso que tiene como punto esencial y como fuente de legitimidad la obtención de buen conocimiento sobre hechos. ¿Por qué? Beccaria lo tiene clarísimo. Se persigue para saber, se abre un proceso para saber lo que ha pasado y mientras se empieza y se tramita no se sabe. Por eso, el juez debe ser un investigador indiferente de la verdad. Muratori, otro gran ilustrado italiano, dirá que el juez tiene que estar perplejo para conocer, es decir, despojarse de lo que pudiera saber para empezar de cero, como sucede en todo proceso de conocimiento seriamente planteado. Este es el Beccaria que a mí me parece interesantísimo y que hoy es el que interesa como fruto de reflexión, porque piénsase que en la época el proceso se monta a partir de indicios, el indicio ya legitima la tortura, Pedro Castro, un poco garantista, autor español, dirá la tortura, perdón, el indicio es punible y se parte de la base de que, en definitiva, el que más sabe del delito es el reo, dando por supuesto que ya sabe y que ya es culpable y entonces se trataría de exprimirla. Este es el proceso penal frente al que o con el que se enfrenta Beccaria. Para nosotros Beccaria sigue siendo interesante. ¿Por qué? Pues porque hoy vivimos en una época en la que se está produciendo un uso masivo, un recurso masivo al derecho penal como única ratio para hacer frente a muchas cosas. Por ejemplo, a un fenómeno como la inmigración ilegal que tiene hoy casi como primera respuesta la violencia punitiva. También nuestro proceso está experimentando una involución, yo diría neo, neo inquisitiva, si es que algo inquisitivo puede ser neo, y también una tendencial abolición del juicio oral. El juicio oral es un producto lujoso, cuesta dinero, los costes en juicio oral son costes improductivos y entonces bueno, pues ahí tenemos una buena razón para eliminar costes, recortes también en proceso penal. Y está el paradigma Jacobs, que es una monstruosidad. Los penalistas dicen que es un buen dogmático, es posible, pero dudo que su dogmática esté limpia, porque realmente desde el punto de vista filosófico-político este hombre habla, escribe en estos temas, yo creo que como uno de estos autores nazis que han sido últimamente desvelados por algunas obras importantes. Se mueve en la misma línea, no hay bienes jurídicos, el único bien jurídico es la vigencia de la norma, al ciudadano que se porta bien le podemos dar proceso, al otro leña, leña al fuego, en fin, tremendo. Y, por otra parte, tenemos también un fenómeno que en Becaría se encontraría también sorprendido. Es el retorno a la categoría de ciertas pruebas como pruebas privilegiadas. Fijaos, hay una jurisprudencia del Supremo que se repite bastante que dice que nadie tiene la culpa de que algunos delitos se cometan en la clandestinidad. Como son delitos que se cometen en la clandestinidad, es decir, que discurren en la única relación de la persona que lo ejecuta y de la víctima hay que dar a la palabra de la víctima un valor privilegiado porque de otro modo el delito no se podría perseguir y caeríamos en la impunidad. Es decir, hay que bajar el estándar cuando sabemos por la psicología del testimonio que la víctima que merece, obviamente, no solo todo el respeto, toda la ayuda incluso, a la que el Estado tendría que mimar de una manera eficaz tratando de resolver todos sus problemas, al mismo tiempo, puede haber sido el peor de los testigos porque hay situaciones de un extraordinario estrés, de una violencia como la que suele ocurrir en estos casos que privan casi totalmente, pero por lo menos en gran medida, de la capacidad para una observación desapasionada y atenta. Pues bien, volvemos a un tipo de prueba que es el de la imbecilidad de los jurisconsultos que decía Becaria y también Filangieri y que ha tenido una extraordinaria vigencia en temas como, ya digo, en este momento violencia de género pero también las drogas y el terrorismo, la rehabilitación del único testigo como prueba que hay que privilegiar para evitar la impunidad como si realmente ya supiéramos que el denunciado es el delincuente, es el autor. Pues bien, me he referido a un Becaria pusilánime y paradójico que produce esa obra ciertamente inmortal que sigue siendo un programa incumplido. Pero hay un Becaria posible, pondremosle interrogaciones, que tiene que ver con una historia ciertamente preciosa que también es una historia bibliográfica. Mirad, hay un un filósofo italiano no me parece que como filósofo haya escrito nada especial pero se ha dedicado a la filosofía es un nombre muy interesante de una cultura bárbara que además tiene una biblioteca espectacular una biblioteca ingente y es un bibliófilo reconocido. Pues bien, hace ya un cierto número de años se encontró en un mercadillo de Roma un libro una edición del Becaria que él cree que procedía de Nápoles. Es la quinta edición. La quinta edición de Becaria es la tercera revisada por el autor. Es decir, es la última vez que Becaria revisa su libro. En ese momento cuando la quinta edición va a entrar en prensa le dice al impresor que está dispuesto ya a salir del anonimato y que por tanto inscriba su nombre como autor del libro. El impresor que es un nombre también muy interesante es un ilustrado Obert edita prepara las planchas e imprime un cierto número de ejemplares y le manda a Becaria algo así como media docena de ejemplares o bueno quizá alguno más. Cuando recibe Becaria estos ejemplares ya con su nombre y por tanto va a salir del anonimato y me parece que es una buena para él es un momento afortunado feliz le llega también la noticia de que la Inquisición romana se ha interesado por el libro y está abriendo un expediente al libro. Entonces el timorato Becaria naturalmente y con buenas razones porque conoce la Inquisición aunque él está en Milán y es la romana pero inmediatamente escribe al editor y le dice fuera mi nombre de la edición y para sustituir las páginas iniciales y con ellas la que lleva el nombre bajo el título de las que he recibido de las copias que ha recibido le pide al editor unos cuadernillos con los que efectivamente hace la sustitución y el editor en todas las copias que ya tiene impresas efectivamente hace la sustitución fruto de esas sustitución es que de la quinta edición hay algunas obras en las que hay dos páginas en blanco en otras cuatro páginas en blanco la famosa quinta edición pero con el nombre del autor hay solamente media docena catalogadas de esa media docena de obras catalogadas una pertenece a la colección de becaría que su hijo Giulio se encarga de cuidar y de en definitiva tener a buen recaudo pero incomprensiblemente no se sabe por qué ni cómo de la colección de becaría que hoy está en la biblioteca ambrosiana en milán falta la quinta edición aquella que seguramente para becaría era la más interesante porque es la edición con su nombre pues bien Rafael Svardella el filósofo al que me he referido filósofo y bibliófilo encuentra una quinta edición con el nombre del autor en un mercadillo de viejo en Roma claro queda fascinado es un bibliófilo sabe lo que ha encontrado y está verdaderamente golpeado por el hallazgo pero la verdad es que las sorpresas no terminan ahí se pone a estudiarlo y se encuentra con que en la página 118 y en la página 129 hay unas anotaciones en la 118 hay dos anotaciones una a mano las dos anotaciones todas a mano al margen y además tienen una singularidad y es que llevan un signo que en imprenta se usaba para indicar introducción y sustitución son esos signos que utiliza que se utiliza en los medios en este tipo de medios el autor recibe unas pruebas quiere sustituir y hace utiliza una clave que al editor le está diciendo quita este párrafo y pon este otro pues bien en la página 118 introduce este párrafo el hombre no es dueño de matarse y añade tampoco de privarse de la libertad ni de reducirse a la condición de bestia de carga y en la misma página 118 por consiguiente la pena de muerte no es un derecho se ve sustituido ahora por cualquier pena no es un derecho en la página 129 donde decía que el verdugo es un señor que cumple una función estatal y que definitiva que no tiene arremete contra el verdugo y de decir que es inocente ejecutor de la voluntad política y un buen ciudadano pasa a decir un malvado que movido por la avidez del dinero mata ¿qué quiere decir todo esto? bien Esbardela entiende que esta copia que no puede ser más que la de de la biblioteca de Becaría porque Luigi Firpo que es un gran estudioso de la obra de Becaría y de la bibliografía de Becaría ha catalogado cinco ejemplares y faltaría uno es el que pertenecía a la colección de Becaría según esto sería el libro del autor las anotaciones pertenecerían al autor y hay también un trabajo grafológico encomendado a un buen grafólogo que lo acredita si esto fuera verdad y parece que hay buenas razones para pensar que podía hacerlo Becaría habría experimentado un cambio sustancial en su actitud a Becaría la pena de muerte no le hace ninguna gracia y no le hace ninguna gracia acepta en alguna medida pero la acepta para supuesto es muy límite pero dice ojo es la guerra de la nación contra un ciudadano entonces en la concepción de Becaría si la pena de muerte es la guerra es que rompe el marco conceptual y el marco precisamente contractual el marco del contrato social por tanto ya cuando escribe la primera edición cuando escribe su primera versión de la obra ya está incómodo con la pena de muerte y ya está cuestionándola de una manera clara pues bien si esto fuera cierto en el momento en que él hace la revisión desde última edición de la última edición que controla está introduciendo un cuestionamiento no de la pena de muerte que desde luego sino de cualquier pena se plantea el problema de la legitimidad de la pena según esto el último Becaría podía incluso haber llegado al abolicionismo Ferragioli que hace el prólogo al libro de Svardella dice que considera que es razonable el planteamiento y solamente tenía un problema esto le obligaba a Becaría a reescribir de nuevo su obra lo que en ese momento era inviable pues bien a mí me parece que hay muchas razones por las que o hay alguna razón más por la que se puede pensar que Becaría pudo dar ese paso o estar dispuesto a darlo mirad en la primera edición en el primer borrador de su obra al hablar de la propiedad dice terrible pero necesario derecho pues bien al pasar del borrador a la primera edición reconsidera y rectifica para decir terrible y quizá no necesario derecho es decir pone de manifiesto una capacidad de cuestionar la propiedad que es el fundamento del orden social si dicen que lo es ahora imaginemos entonces y en definitiva la capacidad de cuestionar el sistema penal está bien clara y al final nos quedamos con la duda de si efectivamente estuvo dispuesto a ir más lejos a mí me parece que curiosamente tiene encaje dentro de la personalidad del autor que es como si quisiera compensar ese carácter timorato en el plano intelectual yo no sé si esto freudianamente se puede sostener pero quizá sí y bueno pues esa incógnita me parece muy interesante y me parece además que encaja muy bien en el planteamiento del autor además podía dar pie a una novela preciosa pero bueno pues nada gracias aplausos